...que tiene el desarrollo de software y tenemos el día de hoy a un gran ponente, Pablo Zoneira. Él es físico electrónico de carrera y consultor de profesión con 15 años de experiencia en el mundo de la tecnología de información. Ha trabajado principalmente en definición e implantación, seguimiento de la productividad en proyectos de desarrollo y mantenimiento de software con las metodologías y modelos IFPUG, NESMA y COSMIC. Ha trabajado también en proyectos de análisis comparativos como benchmarking, auditorías y formación a lo largo de muchos países como España, Portugal, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Y hoy se estrena con nuestro público mexicano, con nosotros y nos da mucho gusto. Y bueno, todas estas experiencias profesionales que se ha ido plasmando en distintos clientes, implantando metodologías de gestión de proyectos y haciendo uso de puntos función para gestionar planificaciones, gestionar costos, gestionar calidad y gestionar recursos de los proyectos de desarrollo de software. Muchas gracias, Pablo, por estar hoy con nosotros y te cedo la palabra. Gracias, Vanessa. Lo primero, pues agradecer a Software Guru por la oportunidad de participar en estos webinars, en estas series y así facilitar la difusión de información para todo el mundo de habla hispana. Por supuesto, gracias a todos por la asistencia a este evento y espero que resulte de utilidad para todos ustedes antes de que el Mundial de Fútbol nos consuma todas nuestras neuronas, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida social. Pues que podamos dedicar una hora de nuestra vida, pues un poco a abordar o a tener una serie de conocimientos sobre lo que es la productividad en el desarrollo de software. Pues unas ligeras ideas de cómo empezar a construir esos modelos de productividad y cómo poder gestionarlo. Así que desde aquí, desde aquí, desde España, suerte a todos los países que habéis, donde estáis escuchando en este Mundial, sobre todo pues a México, principalmente a España y que gane el mejor. Bueno, ya Vanessa ha hecho una presentación un poco de mi experiencia, aunque estudié la carrera de física, toda mi vida la he dedicado al mundo de las TI y siempre he estado en la misma empresa. Es lo que en el fútbol llamamos One Club Man, que es una persona que lleva toda su vida en su empresa, aunque he estado en muchas áreas dentro de mi empresa. Empecé en el mundo del desarrollo, luego más en el mundo de la consultoría informática, así que me ha dado tiempo a conocer muchas partes del mundo de las TI y todo dentro de la misma empresa, como os comento, que se llama Sopra Group. Sopra Group es una empresa francesa internacional. Somos, formamos parte de unas 16.000 personas a lo largo de todo el mundo, principalmente en Europa y en la India. Desarrollamos software y también tenemos unos departamentos de consultoría informática. Ahora mismo, la actividad que yo principalmente desarrollo es todo lo relacionado con la gestión de la productividad y todo lo relacionado con PMOs, oficinas de gestión de servicio y cosas así por el estilo. Todo el mundo de las métricas de las TI. Dentro de la gestión de la productividad, los principales modelos en los que nos basamos son las metodologías de puntos de función, ya sea de IGEPUB, Nesma, Cosmic. Y he tenido la suerte de poder poner en práctica estos conocimientos en distintos países, principalmente en España, como es obvio, pero también en Portugal, en Brasil, en Chile, Perú y Colombia. Digamos que las certificaciones que han avalado mi experiencia profesional son las que tenemos aquí, la de IGEPUB, que obtuve la certificación en Roma en el 2007, PNP y varios cursos de CMI. También para mí el trabajo tengo la suerte que es algo que disfruto mucho y como disfruto de ese trabajo, escribimos habitualmente entre un compañero mío, Julián Gómez y yo, en un blog. Y en la medida de lo que nos permite nuestro trabajo, pues compartimos desde un aspecto muy práctico, pues aspectos del mundo de las TI, pues a través del laboratorio de TI.com. Tenéis ahí el enlace por si alguna vez os pica la curiosidad, os podéis registrar y recibir toda la información que queráis. Gracias, Leidy, por el piropo hacia el blog. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño. Como os comentaba, pues las oportunidades que he tenido de dar formación a lo largo de muchas partes del mundo es una de las cosas que más disfruto, el poder compartir experiencias con mucha gente desde la universidad, desde charlas en las universidad hasta charlas como estos, como webinars, como el que podemos estar haciendo ahora a través de internet y conectando a muchos países del mundo. Bueno, pues ya después de estas presentaciones entramos un poquito en harina, en cómo nos planteamos el problema de la productividad, cómo vemos en la imagen, cómo podríamos llegar desde la posición en la que estamos al otro lado del río, vemos que no es un camino fácil, que tenemos problemas, que no sabemos muchas veces cómo abordar el tema de la productividad. Y que hay que tener una serie de puntos claves, que lo voy a trasladar a partir de una serie de preguntas que iré contestando a lo largo del webinar. Pero todo, por lo menos, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, sobre todo en España y en Europa, donde se pone más el foco es el maximizar el rendimiento del presupuesto. Toda la parte de control de costes ahora mismo, pues los aspectos que más te comentan en todos los clientes. Y entonces, para llegar a esa necesidad, lo que se quiere es controlar la productividad y la calidad de los productos desarrollados. Entonces, al final, ¿qué es la productividad? Lo que tenemos que saber son dos elementos. Uno, las salidas de nuestro trabajo, qué producto entregamos y, por otro, el tiempo en que dedicamos. Y tenemos que saber medir ambas cosas, porque también depende de cómo abordemos la forma de medir el tiempo que dedicamos, estaremos trasladando mensajes al cliente. Si lo que decimos es, bueno, vamos a entregar esta aplicación y la forma que tenemos de medirlo es por tantas horas, sin más, la imagen que estamos transmitiendo dentro del mundo de las TI, es decir, esta gente no tiene ni idea de lo que va a tardar y quiere que le pague en función del tiempo que van a dedicarlo. Si tardan 100, le pagaré 100 y si tardan 1000, le pagará 1000. Son mensajes poco claros. O también, una de las cosas más habituales es la negociación. Llegas y le dices al cliente, pues para hacer esta aplicación voy a tardar 1000 jornadas. Y el cliente empieza 1000, pues son muchas, y entonces empieza el mercadeo. 800, 700, otra vez lo que estamos transmitiendo es una inseguridad, un que no se sabe muy bien cuánto tiempo se llevan las cosas, una falta de control sobre la productividad. Ahora tenemos que empezar a ver cómo realizamos esas mediciones y qué objetivos estamos buscando. El objetivo de esta presentación es mostrar las distintas formas de abordar el problema, de medir esa productividad, cómo realizamos esas estimaciones y mediciones de esfuerzos, pues intentando analizar ventajas e inconvenientes de distintos métodos que planteemos. Nosotros, tanto en el laboratorio como en esta presentación, lo que intento también es presentar ejemplos de la vida real. Tú llegas con tu coche para que te hagan un cambio de aceite y sin dar muchos más detalles, la persona que te está atendiendo es capaz de sacarte una factura y hacerte un presupuesto sobre las actividades que va a hacer. Aparece, pues, el tiempo estimado y un coste, que es un coste cerrado. Tú, ¿en qué momento se ha realizado esta medición, tanto de esfuerzos como de coste? Pues se ha realizado desde la fase de requisitos. Tú has dicho, quiero cambiar el aceite a mi coche. Como muchos le dices, ¿qué modelo es? Y en cuanto le digas cuatro o cinco requisitos, la persona encargada en el taller del coche, pues te va a hacer un presupuesto. ¿Quién hace la medición? Pues lo hace la persona que te está atendiendo. ¿Qué conocimientos tiene? Pues de tener ciertos conocimientos mecánicos para poder saber qué piezas puede cambiar, cuál es tu modelo de coche. Entonces, lo que encontramos es que en el mundo del taller, pues te hacen un presupuesto nada más llegar. Digamos, en las fases iniciales, equivaliendo un poco a lo que es el desarrollo del software, en las fases iniciales del desarrollo del software. Luego, cuando se ejecute, podrá haber ampliaciones de alcance, pero que te llaman por teléfono y te dicen, oye, pues que ya he cambiado el aceite, pues veo que las pastillas del freno están mal. Pero ya serán con un alcance definido. Es decir, nosotros necesitamos, para tener una buena gestión de la productividad, también esté relacionado con una buena definición de requisitos. Eso muchas veces nos falla. Si no tenemos unos requisitos claros, no vamos a poder hacer ninguna estimación. También nos pasa lo mismo con el mundo de las chucherías que compramos para nuestros niños. Pues hay veces que no van piruleta a piruleta, sino que es una bolsa de caramelos. Pues lo que utiliza es el peso. Cuánto pesa esta bolsa, no se van a poner a contar cuántas chucherías hay en cada una de las bolsas. O sea, simplemente va por el peso. Pues lo mismo también podríamos hacer en el desarrollo del software. Buscar algún parámetro que nos ayude a identificar el desarrollo que estamos haciendo. Nadie se pone a pensar, oye, pues cuánto tardo en hacer unas chucherías. Y en función de eso, te cobro un precio o te cobro otro. Las chucherías tienen un precio, pues es lo mismo. El desarrollo del software debe tener un precio y con eso conseguimos, tras el análisis de la productividad, conseguimos tener esos valores. Que nuestro trabajo tenga un valor identificado. Que no sea algo aleatorio y que no entramos en un mercadeo de las condiciones que tenemos que cumplir para entregar un desarrollo del software. Ahora empezamos con una serie de preguntas que nos van a marcar los pasos de todo el desarrollo que tenemos que seguir para poder implantar un modelo de estimación y medición. Y como consecuencia, un análisis de la productividad de nuestros desarrollos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué medir? Pues la medición es un elemento clave dentro del desarrollo del software. Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo. La medición no solo nos va a dar un valor. La medición de algo nos ayuda a tener más clara qué es ese algo que vamos a hacer. Nos permite realizar un seguimiento. Ya tenemos unos valores con los que nos podemos comparar. Una vez que tenemos esos registros tomados, vamos a poder... Vamos a poder realizar planificaciones a futuro. Podemos evaluar si estamos cumpliendo esos objetivos. Y, por supuesto, mejorar. Nosotros cuando queremos salir de casa, pues si no tomamos medidas del tiempo, pues un día tardaremos cinco minutos, otro diez. Pero de lo que se trata es de tener una medición. Oye, ¿cuánto tardo? ¿Qué actividades hago antes de salir de casa? ¿Me ducho, me afeito, me peino y salgo de desayuno y salgo de casa? Pues eso nos va a permitir predecir comportamientos futuros para planificarnos en viajes. Por lo mismo también con el software. ¿Por qué queremos medir? Tampoco nos podemos basar todo el rato en sensaciones. Necesitamos tener datos objetivos que nos permitan ofrecer una planificación y que podamos ser capaces de repetir casos de éxito. Si una vez nos ha salido bien, pues porque hicimos una planificación correcta. Pero si no tenemos unos datos que nos avalen ese comportamiento, pues no vamos a poder repetir ese caso de éxito. Unas veces me enfrenté a una situación de un cliente en la que decía que le parecía que nuestro equipo no estaba realizando el trabajo correcto. Entonces yo fui muy claro y le pregunté, ¿pero tienes algún dato del trabajo que se está realizando? Dice, no, es simplemente una sensación. A partir de entonces empezamos a tomar medidas de todo el trabajo que se estaba haciendo, recogíamos todas las peticiones de trabajo que se estaban teniendo y simplemente apuntábamos el tiempo que se tardaba en realizar esas actividades. Al mes siguiente, en la reunión del comité de seguimiento, seguía con la misma impresión. Dice, es que me parece que no salga el trabajo. Pues analizamos toda la información. Mire, todo el trabajo que se ha realizado y todos los tiempos que se han dedicado. Ah, pues está bien. En cuanto tuvimos dos reuniones, empezamos a tener información sobre toda la actividad que se estaba realizando y podemos empezar a mejorar. La siguiente pregunta que tenemos que hacer es, ¿para qué queremos medir? No es simplemente medir por medir, tenemos que identificar unas necesidades de identificar cuáles son nuestros objetivos y para poder conseguirlos. Pues uno de nuestros objetivos puede ser gastar menos. Bueno, pues podemos decir que cuando nos vamos a comprar unas zapatillas, simplemente con ese objetivo de querer gastar menos, gastamos las que cuesten menos. ¿Y con eso hemos conseguido gastar menos? Pues sí, de forma puntual sí, pero nadie nos dice que esas zapatillas que hemos gastado menos dinero, pues nos van a durar más o igual que otras que podían costar más dinero. Lo que queremos, si afinamos un poquito más en ese objetivo, no es gastar menos, el objetivo es optimizar los gastos. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta una única variable, lo que tenemos que tener son en cuenta más variables. No solo es el precio que estamos gastando en unas zapatillas, sino el tiempo, la calidad. Pasamos a verlo un poquito más claro dentro del mundo del software. Cuando queremos ver lo que nos está costando un servicio, no podemos centrarnos solo en el precio que estamos pagando por esos servicios. Cuando nosotros implantamos unos servicios de gestión de productividad, unificamos y tenemos en cuenta varias variables. Por un lado, el coste que estás teniendo, pero también la velocidad, digamos, la productividad, la que estás desarrollando ese software y la calidad que estás teniendo. Tú puedes ir muy rápido, pero te dejas cosas por hacer. El ejemplo de antes, tú puedes salir de tu casa rapidísimo, tú tardas cinco minutos en salir de tu casa y estar preparado para ir a cualquier sitio, pero se te ha olvidado peinarte, se te ha olvidado afeitarte y no has desayunado. Bueno, pues la calidad con la que estás saliendo de casa no es la misma. Entonces, cuando estamos midiendo la productividad, en realidad es la cantidad de cosas, el trabajo que realizamos por la unidad de tiempo. Pues también lo que hacemos es un análisis sobre qué actividades estamos realizando sobre ese producto. Entonces, por un lado tenemos el control de esa productividad, que lo que hacemos es estimaciones y mediciones del desarrollo de software. Nosotros hablamos de estimaciones cuando estamos en las primeras fases del ciclo de vida del desarrollo, en la fase de requisitos. Ya empezamos a hablar de mediciones cuando ya tenemos un diseño funcional ya realizado, pues ya podemos empezar a hablar de mediciones. Pero al principio, en las fases iniciales hablamos de estimaciones. Los procesos que implantemos para la gestión de la productividad nos tienen que permitir realizar una mejora continua. Entonces, es establecer unos procedimientos en los que se fijen las actividades que se van a realizar. Todo eso con un soporte metodológico y con unas reglas claras y definidas para poder decir cuánto tardamos en acercar a uno de los elementos. Otro de los elementos clave dentro de la productividad es tener un histórico de mediciones. Antes de empezar a decir, pues yo voy a 100 kilómetros por hora, tendré que decir, a ver, de aquí a mi puesto de trabajo, ¿cuánto tardo habitualmente? Pues si digo que normalmente empiezo a tomar datos, porque hay mucho atasco, porque es la hora punta, que si tardo una hora, por mucho que yo diga voy a tardar media hora, pues no. Mi histórico me dice, oye, si en los últimos meses has tardado una hora, hora y diez, cuarenta y cinco minutos, pues nada te va a hacer indicar que el próximo día tardes media hora. Por eso es importante, pues la aplicación de estándares y de tener un histórico de información tuyo propio. Tú puedes tener unos valores de referencia del mercado, pero lo que importa realmente es tu histórico dentro de tu organización. Para también revisar la calidad, también hay que tener un plan de calidad, es decir, las actividades que vas a tener incluidas dentro de tu desarrollo de software. ¿Qué forma tenemos de identificar los defectos? ¿Cómo relacionamos el producto que se está entregando con la medición que estamos teniendo? Todo eso lo hacemos a través de métricas. Y luego por otro lado está, pues coste y plazos también. Entonces, uniendo a la velocidad que voy, la calidad que entrego y los plazos y el coste de mi desarrollo, tengo un marco de trabajo en el que puedo ir mejorando todo lo que es nuestro desarrollo de software. Entonces, ya hemos identificado cuáles son nuestros objetivos, para qué queremos medir, si queremos gestionar la productividad, si queremos gestionar la calidad, si queremos gestionar contratos. Y ahora el siguiente paso es, vale, ya sé lo que quiero, ahora es cómo lo debo hacer, cómo puedo recorrer ese camino que se me está planteando. Si voy por un lado, voy por otro. Y no es una única solución, no es decir, oye, pues la mejor forma es una medición de arriba abajo o a partir de los componentes. Depende de una serie de factores. Entonces, nosotros identificamos dos formas de acercarse al problema. Una es, pues, desde la generalidad hasta el detalle, que puede ser a través de parámetros, pues que nos indiquen cómo son las cosas, cómo pueden ser, si nos dicen, oye, ¿cuánto vale esta casa? ¿Qué parámetro podemos tomar como medida? O sea, generalmente lo que se utiliza son los metros cuadrados. Dice, pues, ¿cuántos metros cuadrados tiene esta casa? Y luego añades otra serie de parámetros. Pero el principal es los metros cuadrados de la casa. Luego empiezas a decir, bueno, pues depende de la ubicación, si está en el centro, si estás afuera, si estás en el campo. Eso luego te da un valor de lo que es el precio de la casa. Pero tú, sin tener la casa construida, a partir de unos planos, eres capaz de dar un precio aproximado de la casa. Estás utilizando ciertos parámetros que te permiten identificar el precio y la estimación de ese desarrollo. Pues con el software, los puntos función, ya en cualquiera de sus variables, variantes, ya sean los puntos función ICPUC o los puntos función Nesma, nos permiten tener una estimación de los desarrollos que vamos a realizar. La otra alternativa de cómo realizar estas mediciones es desde los componentes o actividades hasta para arriba. Entonces dices, voy a construir una casa. ¿Cuántos ladrillos voy a poner? Voy a poner 100.000 ladrillos. ¿Cuánto me cuesta poner un ladrillo? Pues, haces la multiplicación y al final tienes el tiempo de dedicación que tienes para construir una casa. Pero claro, tienes que conocer el número de ladrillos que vas a poner. A ver, ¿en qué momentos lo vas a poder utilizar? Pues seguramente hasta que no estés muy avanzado en el diseño, no podrás realizar esa estimación tan a detalle. Es lo mismo que estimación por líneas de código en el desarrollo del software. Cuando estás haciendo un diseño funcional, ¿tienes una idea de las líneas de código que vas a escribir? Pues seguramente no. Simplemente al final de tu proceso es cuando una persona podrá identificar y dice, oye, pues para hacer este desarrollo del software he escrito 100.000 líneas, 500.000 líneas. Con las líneas de código no puedes realizar una estimación porque en las primeras fases del ciclo de vida, a partir de requisitos, es muy complicado llegar a ese valor. Entonces, dependiendo un poco del ciclo de vida en el que estemos, si estamos hablando de análisis de viabilidad, de requisitos, de diseño, ya en la fase de construcción o en la implementación, hablamos de distintas formas de acercarnos al problema de estimación o medición del desarrollo del software. En la parte de estimación, pues hay métodos de estimación temprana basados, nosotros lo que conocemos son basados en el tamaño funcional o simplemente por analogía de proyectos similares. Cuando ya vas avanzando en el diseño, pues tienes un poco el inicio de mediciones desde la parte de detalle, ya empiezas a poder identificar qué es lo que vas a construir y también con mayor fiabilidad hacer mediciones del tamaño funcional. Un poco lo que buscamos siempre es que el método sea homogéneo, que el método de medición sea suficientemente rápido para que no te abarque y te consuma mucho tiempo dentro del proyecto, que sea un método fiable que te garantice la posibilidad de repetir casos de éxito. Al final es lo que hacemos, vamos con un metro, esta mesa mide un metro, pues un metro, mide hoy un metro y mañana mide un metro. No vamos a poder estar cambiando y hablar con el cliente o con la persona que tengamos que discutirse o valoración. Que sea lo más transparente posible, ¿cómo conseguimos que sea transparente? Pues utilizando estándares internacionales que nos permitan decir, oye, pues yo he utilizado estas reglas para realizar mi valoración del software y son las que aplica todo el mundo. Con lo cual es un metro transparente que no va a dar lugar al engaño. Entonces, todo lo que os había comentado al principio, los mensajes que transmitimos aplicando un método así, teniendo esto en mente y buscando, teniéndolos como objetivo, es dar seguridad sobre el trabajo que vamos a hacer dentro del desarrollo del software. Es importante, dependiendo de en qué momento vamos a realizar una medición, de quién la hace, o qué conocimientos tienen las personas que van a realizar las mediciones, tomar un camino u otro. Porque al final, las mediciones del desarrollo del software, pues lo hacen personas, evidentemente. Entonces, los conocimientos que tienen esas personas, pues nos van a poder encaminar para que tomemos una decisión si tomamos un método u otro. Si la persona del cliente y la persona del proveedor son personas muy técnicas, lo más fácil es que lleguemos a una valoración en función de componentes. Si estamos dentro del mundo SAP, pues yo voy a desarrollar unas BAPIs, unos módulos, establecemos una complejidad y en función de eso se establecen unos pesos. Si las personas que van a discutir esas mediciones son más técnicas, pues ahí se sentirán más confortables y tendremos un método más fiable. Si las personas que van a realizar estas mediciones son más personas de negocio, al final nos van a aportar más valor por mediciones en función de los requisitos funcionales. Pero, lo vuelvo a repetir, un buen método de medición es siempre dependiente de una buena definición de requisitos. Si tenemos unos requisitos muy poco fiables, nuestra medición no puede ser exacta. Dicen, hemos llegado a un camino, no sé si son de 10 kilómetros o de 1000. Bueno, pues tardaré un tiempo u otro. Entonces, las dos alternativas que planteamos se trasladan a ejemplos concretos. Dentro de las macro, de arriba a abajo, planteamos el uso de los puntos función. Una descripción es una metodología que sirve para medir el tamaño funcional de las aplicaciones o proyectos de desarrollo. Mide la funcionalidad que entregamos. Es decir, el producto que estamos entregando es funcionalidad. Entonces, nosotros entregamos funcionalidad al usuario. Bueno, pues, ¿en cuánto tiempo entregamos esa funcionalidad? Pues ya sabemos la productividad en la que entregamos esos elementos. Como es una metodología que la puedo aplicar desde las primeras fases del ciclo de vida, pues podemos establecer la capacidad del desarrollo. Sé que tengo un servicio que tiene una capacidad de entregarnos funcionalidad. Puedo estar controlando esa capacidad. Sé la calidad que me va a estar entregando el proveedor. Cuántos defectos por tamaño funcional me está entregando el desarrollo. Oye, los defectos no tienen sentido relacionarlos con el esfuerzo que supone realizar una actividad. Si a mí me dicen, oye, tú tienes que hacer una zanja, ¿vale? Y yo esa zanja, si la tengo que hacer sobre tierra, tardaré poco. Pero al final los requisitos es, haz una zanja que tenga 5 metros de largo y 2 de ancho. Pues yo la hago. Cuando viene la persona que ha tenido los requisitos, simplemente coge un metro y dice, a ver, 5 metros por 2. Perfecto. Ha pasado las pruebas. Pero son las validaciones que tiene que hacer, son esas. Independientemente de que yo, la zanja me hayan dicho que la tengo que hacer sobre piedra. Que voy a tardar muchísimo más en hacer una zanja de 5 por 2 sobre piedra que sobre arena. Entonces, la calidad, nosotros la relacionamos más veces, o sea, tiene más sentido relacionarlo con el tamaño funcional. Oye, pues una zanja de 5 por 2, esos son los requisitos y esas son las especificaciones funcionales. No relacionar los defectos con el esfuerzo, que no tiene tanto sentido. Y luego el coste por lo que estamos entregando. No solo por el tiempo que se tardan en realizar las cosas. Nosotros cuando vamos a comprar una camisa a una tienda, no preguntamos cuánto tiempo ha tardado una persona en coser esa camisa. Tiene un coste, nosotros vemos que tiene una calidad, nos puede convencer o no, y en función de eso lo compramos. Bien, esta es una alternativa. Y la otra alternativa es valoración por componentes. Ya sabemos los elementos que vamos a desarrollar y entonces tenemos establecidos cada uno de los componentes, una complejidad. Tenemos unos valores de esfuerzos relacionados a cada una de las actividades que se tienen que hacer. También conseguimos, con métodos de esta estimación, también conseguimos que sea un método homogéneo, que sea rápido, que sea fiable y que sea transparente. Al final, cada uno de los proyectos se sabe lo que se va a hacer porque, oye, voy a realizar esta serie de componentes. ¿Cómo de complejos son? Pues establecemos una complejidad, establecemos unas reglas para establecer esa complejidad. Y la valoración en esfuerzos es transparente, no es un mercadillo en el que digo, pues, hoy tardo 100 y porque este cliente me cae bien le digo 80 y, otra vez, los mensajes que transmitimos son de poca confianza en nuestro trabajo. ¿Fortalezas que encontramos para las valoraciones de puntos de función? Pues que son métodos muy aceptados dentro del mercado. Incluso, por ejemplo, en Brasil el gobierno llega a recomendar y obligar a que todos los contratos vengan establecidos por una medición en tamaño funcional, no simplemente en horas de esfuerzo. Los métodos de tamaño funcional son métodos estándares, tienen unas reglas, lo cual nos garantiza el poder realizar análisis de comparativos, lo que son los benchmarking. Tú sabes, tú estás comparando manzanas con manzanas porque la medición en puntos de función está utilizando las mismas reglas. También, como estamos hablando de valoraciones de tamaño funcional, nos permiten realizar estimaciones en las primeras fases del ciclo de vida. Y luego, otro de los elementos es que la valoración del tamaño funcional es independiente del electrónico tecnológico. Nosotros vamos a medir y son los metros cuadrados que tiene un desarrollo de software, los puntos de función que tiene un desarrollo de software. Luego, si ese desarrollo va sobre SAP, tendrá un esfuerzo asociado, pero lo que es el tamaño funcional es el mismo y es lo que puedo comparar. La valoración por actividades, las fortalezas, que es muy fácil comparable con los productos entregados. Yo te he dicho que iba a entrar a estos productos. Cada uno de estos productos tenía asociado una valoración de esfuerzo. Pues es lo que hacemos. Es fácilmente contrastable. Esto es más recomendable sobre modelos de arquitectura de componentes que son fijas y conocidas. Pues el CRM, SAP, que tienen módulos que se tienen que construir porque la arquitectura de estos aplicativos es muy fija. Entonces, yo ya sé qué tipos de elementos puedo construir y cuáles no. No puedo estar inventándome la rueda en cada uno de estos momentos. Estas de las fortalezas que encontramos es que sobre pequeños evolutivos y sobre correctivos es más fácil salir a estas evaluaciones. Cuando hablamos sobre proyectos grandes es más complicado. ¿Puntos negativos o necesidades que tenemos para cada uno de los casos? Pues que los puntos de función es necesario en la formación. Si vamos a aplicar una ley, todo el mundo tiene que conocer la ley. Es evidente. Los puntos de función no son aplicables para requisitos no funcionales. Aunque ahora, por ejemplo, IFPUC ha sacado hace poco una normativa, una metodología que se llama SNAP, que permite la valoración de elementos técnicos. Pero, bueno, hasta hoy estamos en fase de arranque y estamos lanzando eso en los primeros proyectos pilotos. Y muy importante para ambos casos. Es necesario tener una información histórica. La valoración por actividades. El problema es que no es un estándar internacional, que no es coherente para todas las aplicaciones y que depende de la tecnología. Que tenemos que estar estableciendo unas tablas o unas valoraciones por actividades dependiendo de cada una de las tecnologías que tenemos. Bien, un poco hasta aquí hemos ido teniendo todas nuestras preguntas, nuestro dogma, nuestro camino que debemos seguir, qué preguntas debemos ir contestando. Y ahora, ¿para qué queremos estas mediciones? ¿Para qué oportunidades nos surgen después de haber contestado todas estas preguntas y después de tenerlo todo más o menos claro? Vale, pues lo primero es evidente. Queremos medir esfuerzos. ¿Para qué queremos medir? Para medir esfuerzos. Tenemos, por un lado, ese tamaño funcional que, ¿cómo lo calculamos? En función, como vemos aquí en la imagen, de bases de datos, de datos históricos, de requisitos firmados por el cliente, que no son variables, de manuales que tenemos, de consultas que podemos, de pantallas o informes que nos puede aportar el usuario. Así podemos conocer el tamaño funcional. Por otro lado, tenemos una productividad identificada de forma histórica con nuestros proyectos. ¿Qué tipo de proyecto tenemos? ¿Qué tecnologías tenemos? Es un proyecto grande, pequeño. Históricamente sabemos que hemos desarrollado a una velocidad. ¿Qué tenemos una productividad para realizar esos desarrollos? Pues teniendo una postilla fija en función del histórico de mi empresa y el tamaño funcional, somos capaces de agarrar el esfuerzo en horas dentro de nuestros desarrollos software. Si en realidad, si en vez de utilizar los puntos de función, utilizamos tablas de componentes, pues por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de SAP. Tenemos una función BAPI. Bueno, antes de nada, comentad que los valores que aparecen aquí son completamente inventados. No los toméis de referencia porque no tienen, están puestos simplemente a modo informativo. Perdón por esta puntualización. Entonces, una función BAPI. Decimos, ¿qué parámetros nos van a servir para identificar la complejidad de este elemento? Pues hemos identificado tres elementos. Decimos, oye, si tienes este rango de valores, pues establecemos una complejidad para este elemento. Si la función BAPI es de dificultad baja, media o alta, si voy a crear o modificar este elemento, le corresponden unos determinados elementos de tiempo. Pues de forma clara, transparente para el usuario, de forma rápida, somos capaces de ofrecer una valoración en esfuerzo del desarrollo de esa BAPI. El siguiente elemento que vamos a poder realizar es el cálculo del coste. Si tenemos el tiempo en horas, pues si ya tenemos mucho más detalle de todas las actividades que vamos a hacer, ¿qué actividades vamos a hacer? Pues toda la gestión y planificación, requisitos, construcción. Entonces, una vez que tenemos esas actividades, se puede llegar a establecer una tarifa por cada hora dependiendo del perfil que realiza cada una de las acciones. Con lo cual tenemos el tiempo por cada uno del coste del perfil y llegamos a un coste total. Si incluso se podría llegar a trabajar de forma por tarifa única. Pero todo esto ya nos lo tiene que dar todo nuestro histórico de trabajo dentro de nuestra propia organización. Un pasito más ya es poder realizar esas planificaciones. La metodología del punto de función lo que nos facilita es, pues digamos, tener un esqueleto de funciones que vamos a realizar. Pues si vamos estableciendo el número de recursos, podemos llegar a plasmar esas valoraciones en una planificación. En función del número de recursos, del número de agrupaciones funcionales. Y como he comentado antes, pues también medir esa calidad. No solo medir los defectos en función de las horas, sino medir esos defectos en función del tamaño funcional que tiene más sentido. O cuántos casos de prueba tengo por punto de función, por el tamaño funcional. Si eso me va a permitir, si tengo muchos casos de prueba, saber si corro mucho riesgo de que suba producción, si va a tener muchos errores o no. Si tengo pocos casos de prueba identificados, pues estoy diciendo, oye, aquí estoy corriendo un riesgo. Bueno, que no todas las funcionalidades deben tener los mismos casos de prueba. Hay funcionalidades más críticas que no puedes permitirte en caso de tener poco, de probar poco. Necesitas muchos más casos de prueba. Nosotros a partir de todos estos elementos, pues establecemos cuadros de mando, podemos certificar esas valoraciones, establecemos comunicaciones. Todos estos indicadores alineados con las necesidades del negocio. Volvemos a la primera pregunta. ¿Qué es lo que quiero medir? Pues entonces, desde los PMOs, desde las oficinas de servicio, se aporta valor en función de las preguntas que te quieren decir. Y claro, por supuesto, el tema de hoy, pues la productividad. La productividad muchas veces los clientes lo miran solo desde el lado del proveedor. Y el proveedor lo ve como, ah, es que este cliente me quiere bajar el precio por punto de función o por componente y simplemente me baja las tarifas. No, esto es un mundo en el que las dos partes tenemos que estar de acuerdo. Los dos tenemos que juntarnos la mano y ver qué actividades estamos haciendo por parte del cliente. Esos requisitos. Si no tengo unos requisitos claros, el proveedor no me va a poder dar una valoración correcta. No va a poder gestionar bien esos proyectos. Va a haber muchos retrabajos y se va a tener pérdidas de productividad. Pues el cliente, dentro de todas las actividades, tendría que hacer trabajos para mejorar esos requisitos. Por parte del proveedor, no es simplemente que te bajan el precio, sino que tú tendrás que ver cómo mejoras el gestión de conocimiento, cómo industrializas tus procesos, cómo realizas mejoras técnicas que permitan realmente mejorar la productividad. Los clientes nos van pidiendo cada vez, oye, tú estás conmigo trabajando, conoces mejor mi sistema, cada año te exijo una mejora de productividad. Es un camino que tenemos que realizar todos en función de las actividades que vamos realizando. Bueno, y ahora, cuando hablamos del mundo de las TI, aquí todo el mundo, vamos a hablar siglas. Cada vez hay más siglas. Parece que no nos entiende nadie. Cada uno, si saca una metodología, tiene que sacar unas siglas que parezcan aquí súper de la masa. Bueno, al final lo importante es poder relacionar el máximo de modelos posibles. Si hablamos de los puntos de función con CMMI, ¿para qué podemos utilizar los puntos de función? Pues dentro del nivel 2 de la gestión de proyectos, pues Project Planning, la planificación que he comentado antes. Control, Project Monitoring and Control o gestión de acuerdos con proveedores. Establezco con los proveedores unos acuerdos de nivel de servicio en cuanto a la productividad, con condiciones de mejoras anuales. Pues puedo utilizar los puntos de función para gestionar esos contratos. Evidentemente para tomar medidas y análisis, para todos los procesos de calidad del producto. También lo he comentado a lo largo de esta charla. Y a nivel 3, pues el desarrollo de requisitos. La metodología de puntos de función nos establece unos pasos, establece unos procedimientos y un esqueleto que me va a permitir luego definir esos requisitos y poder hacer un desarrollo de esos requisitos. La validación frente a esos requisitos funcionales y la toma de decisión. Principalmente son los puntos donde interactúan los puntos de función dentro de un modelo de CNMI. Si ya hablamos de los puntos de función frente al PMBOK, pues vemos, aquí he destacado unos cuantos. El alcance, pues crear esa UWS o el BT en castellano. Pues a partir de esa estructura de requisitos, soy capaz de desarrollar una estructura de desglose de trabajo. Y puedo hacer una estimación de la duración de las actividades, ya sea a través de los puntos de función o a través del modelo por componentes. Puedo identificar un presupuesto. Si tengo fijado por contrato lo que cuesta cada una de las actividades y cada uno de los roles, el coste lo voy a tener. Puedo tener un plan de gestión de calidad, siempre hablando de calidad del producto, no del proceso. Bueno, más o menos hasta aquí es la presentación y ahora también queríamos dejar un momento de preguntas. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta casi una hora, que para unos es momentos de comida y de aprendizaje, para otros casi de cena y aprendizaje también. Entonces, pues si alguno tenéis alguna pregunta, pues estamos en el momento para poder contestarosla. Os he dejado ahí mi información que tenéis en el laboratorio.ci.com y también tenéis mi información y podéis transmitirme también. Si no ahora, en cualquier otro momento, cualquier pregunta que os pueda surgir, nos hacéis llegar las preguntas a través del correo o a través del blog nuestro. A ver. Una pregunta que escriben por aquí, si es válido sacrificar la calidad por la productividad. Pues yo creo que la respuesta es clara, ¿no? O sea que los dos elementos tienen que venir de la mano. Nunca nos van a, si un proveedor nos da un desarrollo muy rápido y tiene baja calidad, no nos vale de nada. O sea, al final lo que al cliente le interesa es tener un time to market, que ese producto llegue al cliente con unas condiciones de calidad suficientes. Porque si no, al final, el tiempo que te estás ahorrando en el desarrollo lo vas a tener luego que pagar en reclamaciones y una reclamación es un cliente perdido. O puede llegar a ser un cliente perdido, así no se gestiona bien. Gracias. Otra pregunta que surge es, ¿cómo llevar la productividad a los contratos? O si al principio no se sabe el tamaño real del software. Pues es muy importante tener claros esos requisitos. En función de esos requisitos, a través de la metodología de puntos de función, se pueden saber los puntos de función que vas a tener. Si tú ya sabes en la tecnología que vas a desarrollar ese software y conoces a ese cliente y tenés unos datos históricos, pues tú ya sabes que la productividad que tienes es la que sea, X, 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 XX y en función de ese tamaño funcional eres capaz de hacer una valoración. Pero claro, teniendo claros los requisitos. O si no, dentro del contrato estableces las limitaciones de tu alcance. Oye, yo sé que mis requisitos son estos y con estos requisitos yo soy capaz de hacerte una entrega en este tiempo. Si tú cambias los requisitos, lo importante no es tener cerrados los requisitos, sino tener una buena gestión de cambios. Que te garantice que los requisitos nuevos que te están añadiendo, pues tenga su valoración adecuada. ¿Qué más preguntas tengo por aquí que voy leyendo? ¿Se recomienda metodología ágil o PMBOK? Al final, es que depende mucho de tus circunstancias. Tener metodologías ágiles no te va a garantizar tener un correcto desarrollo del software. O tener una metodología muy estricta no te va a garantizar tener un desarrollo del software. Importa mucho también el tamaño de los equipos, los conocimientos de cada uno. Por experiencia propia en la administración pública, es muy complicado tener unas metodologías ágiles en las que tú vas desarrollando un software y vas alimentando esa línea base de tiempo y costes en función del backlog que vas teniendo. Porque la administración generalmente contrata un producto por una cantidad de dinero y una cantidad de esfuerzo. Entonces, todos los temas administrativos hacen que sean proyectos más bien grandes, de tamaño grande, no podrían particionarse. Como he comentado, las metodologías ágiles se pueden aplicar a todas las valoraciones. Entonces, tú tienes un backlog, una serie de elementos que vas a desarrollar, puedes realizar estimaciones rápidas en función de tu experiencia, de cómo puedas dimensionar cada uno de los elementos. En cada uno de los sprints que vas teniendo, qué va entrando dentro de cada uno de ellos, cuánto trabajo puede entrar, y así te puedes planificar cada uno de los sprints. Voy a leer más. A ver si se me queda alguna pregunta pendiente. Gracias por las felicitaciones a los que habéis comentado. El link de descarga nosotros, en cuanto lo tengamos, lo compartiremos con todos los que habéis participado de esta sesión. Creo que seguramente tendremos a Pablo nuevamente por aquí, porque ha recibido muchas felicitaciones del tema. Así que, Pablo, te voy a comprometer para que este año se repita y estés de nuevo con nosotros. Bueno, tendremos material más y tenemos, con todas las preguntas que vamos teniendo, pues, aportando más, incluso yo creo que ejemplos prácticos que nos puedan servir a todos. Seguramente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para Pablo. Dice, o a coma, que les deje tarea. ¿Qué tal es? Tareas, pues, que empiecen a medir sus desarrollos, que es lo importante, empezar a medir las actividades que vas teniendo. Una vez que dices, oye, pues, yo las actividades que voy teniendo empiezo a medirlas. Y cuando te quieras dar cuenta, pues, ya tienes un histórico que alguien te dice, oye, pues, tienes que hacer un análisis funcional de esto. Tú echas vista atrás de tu histórico y vas a decir, pues, voy a tardar una semana y media. Y tu jefe se queda ahí con los ojos abiertos una semana y media. Exactamente. ¿No vas a tardar cuatro días o tres días? No, lo sé porque a lo largo del último año he tardado tanto y eso me ha disminuido de esta complejidad. Voy a tardar tanto. Pues, nada. Que empecemos a tomar datos y a poder establecer nuestra producción en cada una de las actividades que realizamos. Luego nos cuentan las consecuencias que ha tenido en todos sus procesos de medición. Excelente, Pablo. Muchas gracias. Pues, no sé, ¿algo más que te gustaría agregar para ya despedirnos? Nada, muchas gracias. Y ahora dedicarnos un mesecito al fútbol y a disfrutar de este Mundial en Brasil. Excelente. Muy bien. Pues, muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Recuerden que todos los miércoles tenemos esta hora de Launch and Learn. Así que los espero el próximo miércoles para que sigamos siendo parte de esta gran comunidad interesada en compartir conocimiento. Muchas gracias por participar. Ya saben que estamos a sus órdenes. Si tienen alguna sugerencia de temas o ponentes que quieran que les tengamos para ustedes en estas sesiones, les voy a poner mi correo en el chat para que me las puedan enviar. Y que nuestra agenda pues siga estando alineada a lo que ustedes quieren y necesitan. Muchas gracias a todos. Muy buen resto de tarde y muy buenas noches a España. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias, Vanessa. Chao. Gracias.